Esta mini industria surge por la idea de mi hijo allá, porque surge de una fábrica, de la fábrica Corona de La Habana, que es la fábrica, si se quiere decir, de matriz, ¿no? Entonces, bueno, pues, hubo la idea, incluso idea de, tanto de él como mía, debió hacer una fabriquita, porque, bueno, yo me jubilé y no tenía en sí nada que hacer. Y empezamos con una maquinita, hacer pintura, y eso fue ya en el 2013. Ya ahorita hace ya ocho años que la fábrica está constituida. Y nosotros hemos logrado, hemos tenido dificultades, como negamos, pero hemos vencido las dificultades, las hemos vencido, ¿entiendes? Y las seguiremos venciendo. Porque siempre estamos discutiendo sobre el problema de la calidad. Que salga una pintura de aquí que la gente la agradezca, ¿entiendes? Que cuando pinte su casa, la casa se vea bonita. Pero que se vea alegre y que la gente quede contenta. Ese es el objetivo de nosotros, sencillamente. Entonces, esta mini industria la estamos manteniendo, y yo pienso mantenerla hasta el día de mi muerte. ¿Me entiendes? Y cooperando, porque lo digo con sinceridad, no con hipocresía, cooperando con la revolución. Porque si no fuera la revolución, yo no tuviera esta mini industria. De eso estoy yo consciente. Nosotros aquí podemos producir diariamente hasta 10.000 litros diarios de pintura. Porque siempre estamos atrás de la materia prima. Siempre tenemos esa idea de tener la materia prima para poder garantizar los pedidos de cualquier empresa, de la población. Entonces, nosotros siempre estamos siempre empeñados en ese problema. Que no falte la materia prima. ¿Cómo adquieres la materia prima para esta mini industria? No, nosotros la adquirimos en la geominera, tanto de La Habana, como ahora que empezamos aquí a comprar, por ejemplo, talco aquí en la industria material. Y incluso nosotros ahora estamos comprando, importamos la materia prima de México, incluso de Canadá, que son materias primas muy necesarias, porque aquí en el país no se producen. Entonces, bueno, hay que adquirirlas. Tenemos esa posibilidad que nos dio el gobierno. Y entonces compramos esa materia prima, por lo menos, por lo pronto ahora es México y Canadá, ¿me entiendes? Y de ahí sacamos una calidad muy buena. Porque nosotros tenemos, tenemos materia prima e incluso hecha por nosotros, materia prima hecha por nosotros. ¿Por cuáles? Que la pintura sale con buena calidad. Como la que la materia prima, por ejemplo, la cal. ¿Se produce aquí? La cal, la cal, la tenemos también el mármol que resolvemos aquí en Fomento. El mármol que sale de, que es una mezcla cuando ahí hacen el mármol, cuando ahí hacen el, que realizan, ¿no?, la, ahí sale la mezcla esa y va a una piscina. Y ahí rescatamos nosotros esa materia prima, que nos sale muy buena pintura. Que anteriormente era un desperdicio de esa industria. Desperdicio, que eso va, que eso lo bota. ¿Entiendes? Y se aprovecha aquí. Entonces, ese desperdicio nosotros lo aprovechamos también. Nosotros incluso hacemos nuestra propia resina. La hacemos. Sí. ¿Entiendes? Con, con que resolvemos el, el, ya nos, ya nos, ya nos venden aquí en Zagua, en la Sosa Cáutica. Entonces eso lo hacemos con, con, con las punticas esas de arroz. Hacemos, eso lleva un por ciento. Bueno, es una inventiva ahí de nosotros, ¿ves? Que hacemos ese pegamento para hacer la pintura emulsionada que sirve para, para aplicar al interior. ¿Entiendes? Y es con materia prima de aquí, de la... Entonces tiene una excelente aplicación de la ciencia y la técnica aquí en esta mini industria de pintura. Porque veo que tienen varias inventivas. Sí. Y entonces yo tengo estos trabajadores que siempre están innovando. Siempre me están dando ideas. Independiente de mí, independiente de las, de las pocas que yo doy ya. Pero bueno. No, yo no lo creo. Pero bueno, entonces, pero yo acepto. Nosotros, eh, casi todos los días, eh, tenemos un conversatorio. Para ver lo que falta, lo que queda, ¿ves entiendes? De la, la, hasta dónde podemos llegar en la, en la, en la producción, ¿ves entiendes? Todo eso, siempre, casi todos los días. A buscar, pero que no nos falte ninguna materia prima. ¿Es costosa la materia prima que adquieren en el mercado exterior? Eh, se puede comprar, se puede comprar y se puede, eh, se puede hacer ajustes, eh, nobles, buenos. Y ofrece beneficios económicos a la mini industria. Sí. Bueno, beneficios económicos. Bueno, y entonces, eh, aportamos una, una, una cantidad al Estado. Porque eso sí, incluso, esa, 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 esa parte del aporte que nosotros le damos al Estado, se la damos con regocijo, se la damos con sinceridad. Porque el Estado necesita de, como si hay que darle más, ¿me entiendes? Porque el Estado necesita, porque el que tiene un poquito de, de conocimiento, y un poquito de conciencia, sabe que el Estado tiene arriba una carga muy grande. Que el Estado, solamente en educación y salud, y beneficio, beneficio que le da, ese, ese beneficio que le da vivienda a las, a las personas. Porque, mira que el Estado, eh, 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 ha beneficiado a este país en vivienda, a pesar de, de, de las dificultades que siempre ha tenido desde el triunfo de la revolución. Y, y siempre ha beneficiado. Entonces, el Estado tiene esa carga arriba. Que yo creo que todo, el particular debe tener esa conciencia, y aportar lo que debe de aportar. A pesar del reconocimiento del bloqueo, aquí hay un colectivo dispuesto a aportar para la economía familiar y del país. Sí, no, seguro. Aquí hay un colectivo, como yo le dije ahorita, muy solidario, muy bueno, muy, entiende. Yo tengo un colectivo aquí, y están contentos. ¿Cuánto le ha afectado el bloqueo? Para la producción de la pintura que ustedes realizan aquí. Bueno, yo te voy a decir una cosa. El bloqueo se afecta. Se afecta porque siempre hay dificultades. Aparte de eso, a veces, nosotros mismos nos bloqueamos aquí en el país. Porque, por ejemplo, hay empresas que no están claras de lo que dice nuestro gobierno, nuestro presidente, del encadenamiento. El bloqueo sí no hace daño. ¿Sabe por qué? Porque hay materia prima. Por ejemplo, ahora no hay tanques. No hay producción de tanques, no hay producción de tanquetas. ¿Entiendes? ¿Por qué? Por el problema de la materia prima, etc. Pero bueno, a pesar de eso, siempre hemos guapiado, siempre hemos resuelto los problemas. Y nada, vamos bien. Vamos bien. Y seguimos produciendo con calidad. Seguimos seguro, seguimos produciendo, seguimos guapiando y seguimos cooperando. Porque esa es la actitud de nosotros, junto con el colectivo aquí. Bueno, ustedes lo han podido apreciar. ¿Orgulloso de trabajar en esta labor que es una tradición familiar? Sí, para hacer una pinturita buena, que el pueblo lo agradezca. ¿Y cuál es su mayor orgullo? ¿Mi mayor orgullo? Bueno, le voy a decir una cosa. Primero, ya el 4 de agosto cumplo 80 años. Ese es mi mayor, uno de los orgullos, ¿no? Pero mi mayor orgullo es mis hijos que me quieren mucho. Otro orgullo que tengo, que aquí hay que matarme en esta tierra. Por la revolución. Y soy fidelista a matarme. Adiós. 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 Adiós.